Muy buenos días a todos. Como sabéis, hoy se celebra el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Un día para tener muy presente que en el mundo hay más de 110 millones de personas desplazadas por la guerra, la persecución y las violaciones de los derechos humanos. El arte es una herramienta maravillosa para sensibilizar a favor de todas las causas humanitarias y en este caso de la causa de los refugiados. Así que, bueno, es un enorme placer acompañaros hoy en día. De París. Yo creo que esa tristeza, ese desgarro, ese grito, esas lágrimas, esa madre, todo eso es lo que le ha hecho atravesar los años y convertirse en un icono, un icono por la paz. Queremos mandar un agradecimiento muy especial a todos los artistas y a los museos que están participando, que han recibido con los brazos abiertos a los autores y sus obras. Y también dar las gracias a la sociedad civil española por su acogida y solidaridad con los refugiados. En un momento en que esta solidaridad es más necesaria que nunca por el número de refugiados y por el peligroso auge de una narrativa xenófoga cada vez más presente. Nos juntamos para darle voz, inspirándonos en el Guernica, que es una obra contemporánea y siempre lo será, a las personas que en este momento están silenciadas, están siendo masacradas, limitadas, oprimidas y que no pueden hablar. Y yo creo también que el arte en sí mismo es una lucha, es una lucha contra la sin razón, contra la violencia, es una saltación del humanismo, de lo que tenemos, del gusto por la belleza, del gusto por lo humano, por lo creativo y así que creo que el arte siempre será mi mejor refugio. Gracias por acompañaros hoy en el Día Mundial de las Personas Refugiadas, en el que celebramos el Foro España con los Refugiados. Ese foro es el paso previo al segundo foro mundial sobre los refugiados, que tendrá lugar en Ginebra en diciembre y aspira a tener un impacto muy concreto en la vida de las personas refugiadas. Quisiera poner en valor la generosidad de España, creo que la generosidad de España como país, su sociedad civil con las personas refugiadas y reconocer también el compromiso de un país, de un gran país, en la búsqueda de soluciones para poder dar cobertura a las personas refugiadas. Gracias. 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 Gracias.